Bueno, obviamente no me preocupa Chus, me preocupa a todos los estudiantes. Yo creo que es una pista y un rival que se desenvuelve muy bien en su casa. Entrenado por una persona y dirigido por un base que tendrá en especial ganas de enfrentarse al Bilbao Básquet, obviamente, y que son muy respetados por el público, por la ciudad y por todos nosotros. Y especialmente para mí Javi es una persona muy importante que ha marcado también un curso conmigo, o digamos un ciclo en el equipuzco a básquet, o sea que es un partido, como todos los que son fuera de casa, pero especialmente complicado. Comentabas en la conclusión del último partido que iba a intentar cambiar alguna cosita de cara a los toques de fuera. ¿Esa es la intención? Sí, está claro que nosotros dependemos mucho de nuestra energía para hacer el juego que queremos, y entonces al estar menos jugadores en las últimas semanas, pues quizá no hemos llegado con la suficiente chispa necesaria para desenvolvernos bien en donde mejor nos encontramos, en más presión, en líneas de pase, en más contraataque, y entonces como queremos jugar así, pues vamos a hacer algo que nos ayude a llegar en estas condiciones. Además ahora también recuperamos a Deyan, que yo creo que es muy importante en cuanto a esta energía de la que estamos hablando. Bueno, fue un partido muy atípico, es verdad que a nosotros nos condiciona mucho el jugar sin Dairis y sin Alex Monbrú como ese día, pero tuvimos una bola para finiquitar el partido con Kino Colón, que se resbaló e hizo pasos, y luego en un corte por línea de fondo de Jan Todorovic, en este caso yo creo que por su inexperiencia todavía, pues se olvidó de Jaime Fernández, que hizo un tiro de 3-4 metros en la banda izquierda y falló. Entonces bueno, yo creo que aprendimos cosas de ese partido, aprendimos también a sobrevivir y a luchar, cuando íbamos 36-46 a falta todavía de 13 minutos y pudimos darle la vuelta al marcador, incluso ponernos por delante y a sufrir, aprendimos mucho. Entonces ahora espero un rival que juega especialmente bien en su casa, que hace, como tú dices, variaciones tácticas en función del rival que tiene enfrente muy bien elegidas y que nos va a poner las cosas muy difíciles, que además tiene calidad en muchos jugadores y ahora que han recuperado a todos, quizá me parece que podía ser Baja Hernán Gómez, pero todos los que al principio estaban, excepto Van Laque, pues yo creo que han hecho un bloque que en su casa es muy difícil de batir. Hablábamos antes que quizá el equipo tiene un debe en esta segunda vuelta fuera de casa, nos comentaba ahora Marco también que quizá es lo que hay que mejorar si el equipo quiere llegar a aspirar a conseguir a luchar por esa tercera plaza. No sé si ves tú también que con el rendimiento espectacular que el equipo está dando en Mirivilla, ganar los partidos fuera de casa en canchas complicadas como la de estudiantes tiene que ser esa clave. Bueno, yo creo que también es importante no obsesionar, sino perder la memoria, porque a veces tenemos la memoria solo en los últimos partidos, pero yo creo que el equipo ha sido capaz de ganar en pistas importantes como Manresa, como en Tenerife, pistas donde cuesta mucho ganar y el equipo lo ha hecho, así como hemos ganado en otras. Lo que pasa es que es verdad que los últimos partidos no es que ganemos o perdamos, sino que no nos encontramos a gusto y eso debemos de mejorarlo, porque el no acabar un partido con buenas sensaciones fuera de casa nos implica el que algo estamos haciendo regular, porque a nosotros lo que nos gusta es disfrutar de las cosas que estamos haciendo y a veces podemos ganar y a veces no. Entonces este es el objetivo, recordar o digamos renovar un poquito la ilusión en las cosas que mejor hacemos básicamente y no depender solo, obviamente, para ir cuarto clasificado con las victorias de casa no valen. Alguna victoria fuera hemos conseguido importante, pero sabemos que el calendario nos va a exigir mucho en estos últimos cinco partidos de fuera y tenemos que conseguir algunos y queremos aspirar a mantener esta plaza que tenemos o mejorarla, claro. Si te conocíamos esta mañana que Marco ha sido designado como MVP, mejor jugador de la liga del mes de marzo, ¿qué supone para el club un nuevo reconocimiento esa temporada en la figura de Marco en este caso? Bueno, para el equipo una cena y yo creo que a él, le hará ilusión, pero también le va a empezar a molestar, porque cada MVP que consigue tiene que pagar una cena que además nos lleva a un buen sitio y luego yo creo que para el club y para él y para su club de origen pues una recompensa un poco, digamos un premio al trabajo realizado, a la apuesta realizada por ambos y sobre todo una alegría para el esfuerzo que está haciendo él por ser mejor jugador cada día. Yo creo que todos estamos contentos si le vemos a él feliz y el equipo lo quiere mucho y él sabe que tiene que mejorar todavía muchas cosas para ser el jugador que quiere ser él, que quiere ser un jugador de alto nivel. No hay plazo, no hay plazo. La verdad es que pensábamos que íbamos mejor de lo que vamos y de momento no es cercana su recuperación. ¿Vale? Gracias.